Bola de fuego Siempre he vivido en la ciudad, pero desde hace algún tiempo he tenido la intención de mudarme a una zona más rural o al campo. Una meta que compartí con mi pareja. Estábamos ahorrando para invertir en una propiedad en el campo. Además, tenemos trabajo remoto, lo que nos permitiría vivir fuera de la ciudad y venir solo en ocasiones de reuniones que requieren que participemos de manera presencial. En cuanto empezó la pandemia, nuestra idea de mudarnos se hizo más urgente. Sin embargo, tuvimos que frenar la búsqueda por un tiempo. Casi seis meses después de que iniciara la emergencia sanitaria por el virus, pudimos retomar nuestra búsqueda. Por suerte para nosotros había buenas ofertas. Los precios no estaban muy elevados. Supongo que en ese momento había pocas personas con la intención de comprar casa. Vimos un par de lugares, pero hubo una casa en especial que nos llamó la atención por su ubicación y su precio. Seguramente tendríamos que hacer reformas como tal en la casa, pero lo importante era el terreno en el que estaba construida. No parecía ser muy antigua, aunque no era exactamente nueva. Recuerdo que lo primero que llamó mi atención la primera vez que fuimos a verla fue que en el muro que estaba en la entrada de la casa había una virgen de Guadalupe. Se notaba que no tenía mucho tiempo de haber sido pintada. Aunque nos gustó, yo no me sentía convencido del todo. Había algo que me hacía dudar, pero no estaba seguro de qué era. Mi esposa quería que compráramos esa propiedad, y además teníamos la presión de que estábamos a muy poco tiempo de cumplir el contrato de renta del departamento donde vivíamos. Así que, a pesar de mi intuición, decidí aceptar que comprásemos esa propiedad para mudarnos lo antes posible. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas como pensábamos. Primero tardamos mucho en realizar la firma de la escrituración del terreno. Al parecer, quien nos lo estaba vendiendo no era el único dueño. La propiedad hacía parte de una herencia, y adicionalmente apareció algo como un embargo, que, aunque ya había sido pagado en su totalidad, aún no había sido liberada la escritura de la propiedad. Con todo esto, tuvimos que pedir que nos dejaran quedarnos al menos un par de meses más en el departamento. Llegamos a pensar, incluso, que tendríamos que seguir buscando por nuestra cuenta otro lugar para mudarnos. Pero, la verdad, ya estábamos muy entusiasmados por esa casa en especial. Por fin, después de varios detalles legales, el terreno y la casa eran oficialmente nuestros. Pudimos mudarnos a la casa de nuestros sueños. Y, la verdad, es que los primeros días fueron inmejorables. Todo a nuestro alrededor estaba en calma. Ya no se escuchaba el ruido de la ciudad, y el cielo se veía con más claridad. En las noches, podíamos ver las estrellas. Estábamos más que felices. Una noche, yo estaba en el estudio trabajando, y escuché que mi esposa me llamó. Me dijo que por favor saliera un momento a la sala, porque veía algo que no estaba segura de lo que era. Guardé el documento con el que estaba trabajando y fui a ver qué pasaba. Ella estaba de pie junto a la ventana de la sala. Era un ventanal inmenso. Me dijo que mirara hacia las montañas. Estaban lejos, pero desde la casa se podían ver perfectamente. Al fijarme, noté que había como un punto, una bola que emanaba muchísima luz. De hecho, parecía estar incendiándose. No estaba muy seguro por la distancia. Le dije a mi esposa que era algo extraño. Ella me dijo que parecía como una esfera, una bola de fuego, y pensó que tal vez lo mejor era llamar a los bomberos. Pero no lo hicimos. Al día siguiente, esperamos oír algo en las noticias, pero no dijeron nada. En la tarde, esperábamos la llegada de una persona que nos habían recomendado para los arreglos del jardín, o más bien, la zona verde que rodeaba la casa. Era una mujer que había trabajado allí para los anteriores dueños. Mi esposa la recibió y estuvo un rato hablando con ella. Luego, por la noche, me contó que le había preguntado a la señora si había oído algo de un incendio. La señora le dijo que no. Entonces, mi esposa le contó lo que habíamos visto. La señora se quedó callada por un segundo, pero terminó diciéndole que eso no había sido un incendio. Lo que habíamos visto era algo que en la zona le llamaban bola de fuego, pero que no se preocupara. Que siempre y cuando no la viéramos dentro de la propiedad, no habría ningún problema. En principio, a mí me pareció algo divertido. Siempre había oído que en el campo y las zonas rurales, las personas tienen muchos mitos en los que creen. Así que hice un par de bromas con mi esposa, pero la verdad, ella sí se veía algo preocupada. Le dije que no tuviera miedo, que pensara en el mural de la guadalupana que protegía la entrada a la casa, y que a fin de cuentas, la supuesta bola de fuego la habíamos visto muy lejos de nuestro hogar. Esa noche, no pude evitar soñar con fuego. No sé si fue por la sugestión de lo que la señora le había dicho a mi esposa, pero soñé que estaba caminando por las montañas que se veían de nuestra propiedad. De repente, una luz muy fuerte se encendía delante de mí. Era tan brillante que no me permitía abrir bien los ojos. Entonces, empecé a sentir que mi rostro se quemaba, y noté que esa luz era una bola gigante de fuego delante mío. Desperté en medio de la madrugada con mucha sed, así que bajé hasta la cocina por un vaso de agua. Estaba sirviéndolo, cuando escuché unos pasos detrás de mí. Volté, pero no había nadie. Llamé a mi esposa, pero no obtuve ninguna respuesta. Debo admitir que en ese momento sentí un escalofrío. Me sentía observado, pero estaba completamente solo. Entonces, me fijé una vez más en la ventana de la sala, y otra vez, a lo lejos, entre las montañas, vi la bola de fuego. Me serví más agua, y llevé el vaso a la habitación. Al entrar, vi que mi esposa estaba despierta. Me dijo que tenía mucha sed y que había tenido un sueño muy extraño. Le pedí que me lo contara, y para mi sorpresa, era exactamente el mismo sueño que yo había tenido. Decidí esperar al día siguiente para contarle, porque así, al menos ella podía volver a dormir con tranquilidad. Al día siguiente le conté lo del sueño, y le dije que había vuelto a ver aquella bola de fuego entre las montañas. Ella se quedó en silencio, pero después de un instante, dijo que tenía que contarme algo. Me confesó que no era la primera vez que soñaba algo así. Ella no había querido decirme antes, pues ambos estábamos muy ilusionados con nuestra casa nueva, y además, ella sentía que me había insistido mucho en comprar ese lugar. Pero, ahora que veía que yo también tenía esos sueños, se había decidido a contarme. Me dijo que, desde hacía un par de semanas, incluso antes de mudarnos, además de soñar con el fuego y las montañas, había tenido un sueño en el que veía muchas personas en la entrada de la casa. Estaban acostadas en el suelo. En principio, ella había pensado que estaban como dormidas, pero, por alguna razón, luego tuvo la certeza de que estaban muertas. Además, me contó que en un par de ocasiones, cuando había bajado a la sala en mitad de la noche, tenía la sensación de que no estaba sola. Era como si alguien lo observara, tal como yo había sentido la noche anterior. No estábamos seguros de lo que debíamos hacer ante una situación así. La verdad es que ninguno de los dos había tenido una experiencia como esta, y tampoco éramos muy creyentes como para acudir a un cura o algo así. Entonces, a mi esposa se le ocurrió que, a lo mejor, la señora que había ido a trabajar el día anterior, podía tener conocimiento de qué hacer ante una situación como esta, o que a lo mejor ella conocía más sobre la historia de ese terreno. Pensamos mucho en llamarla, pero, al fin, decidimos esperar la semana siguiente a que fuera su día de trabajo, pues no queríamos sonar desesperados o locos. Una semana después, ambos le invitamos a tomar café antes de que se fuera para su casa. Fue ahí cuando mi esposa tocó nuevamente el tema y le preguntó a la señora si ella sabía algo que nosotros no. Ella le dio un largo sorbo al café y empezó diciéndonos que teníamos razón. Si había algo fuera de lo común en ese territorio, ella llevaba muchos años yendo a trabajar en ese terreno. No solo trabajó para las personas quienes nos vendieron la casa, sino que trabajó para una señora que era la abuela de esas personas. Según esta señora contaba, la abuela del anterior dueño vivió en ese lugar por más de 10 años. Fue ella quien mandó a pintar el mural de la Virgen de Guadalupe, pintura que renovaba constantemente, pues ella decía que en ese terreno había ocurrido una tragedia muchos años atrás. Así que realizó limpias, saumerios, rezos y siempre oraba en las noches. La trabajadora nos dijo que la señora había logrado mantener limpia la energía de la casa. También nos contó que la aparición de bolas de fuego se remontaban a mucho tiempo atrás. Ni siquiera ella sabía de dónde venían, pero lo que todos decían era que mientras no estuvieran cerca no podrían hacernos daño. No puedo negar que desde ese día sentí un poco de temor, pero creo que con el tiempo hemos dejado de prestarle atención a esas sensaciones extrañas. Muy pocas veces volvimos a ver la bola de fuego. Los sueños también fueron pasando. Todo ha sido cuestión de tiempo y de acostumbrarnos a vivir en esta casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.